Poder luchar, poder obtener la victoria, es decir que la oración no es para mí solo es para todos los santos Es decir, el pastor necesita la oración y el pastor necesita dentro de la congregación aquellos hombres y mujeres que se dedican a la oración y hay un ejercicio muy bonito también que va unido a la oración y en la espada del espíritu, que es la palabra de Dios. Ningún persona que haya llamado a este ejército puede triunfar mire que el enemigo lo domina, porque cuando en el ejército secular de las naciones para su defensa lo primero que lo entrenan, lo entrenan psicológicamente, pero le dan armas de ofensiva y esta es nuestra arma de ofensiva, mire las otras armas que nosotros convertimos son armas de defensa el castro, la coraza, el escudo, son armas de defensa, pero hay una arma de ofensiva y si usted no sabe usar esa arma de ofensiva, el enemigo lo destruye, lo acaba entonces usted necesita aprender a cómo usar la palabra, entonces para el soldado allá afuera para aprender a usar el arma de ofensiva, entra en un entrenamiento bien difícil y no todos pasan ese entrenamiento, y usted y yo para poder dominar al enemigo, a esos tres enemigos que nos rodean que está con nosotros, esta es la carne, el mundo y Satanás, para vencer a esos tres enemigos tenemos que vestir, tener vestir, tener toda la armadura de Dios y como Dios le dijo a Josué, esfuérzate y ser muy valiente, en el camino vamos a tener tropiezos, esto no es un camino de rosas y aún las rosas tienen espinas, esto es un camino difícil, y aquellos que están comenzando hermanos les digo a Ezea, que están interesando en este camino, esto no les pasa, esto es un camino donde mire cuando Jesús fue a comenzar su ministerio, Jesús, Jesús, Dios con nosotros, la manifestación del Padre en carne, Jesús pero cuando fue a comenzar su ministerio, dice que se fue 40 días y 40 noches al monte, a buscar el rostro de su Padre y Satanás estaba, mire, Satanás estaba sarandeando, eso es lo que Satanás hace, ¿sabes? sarandeando, 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 y esperó que él tuviera hambre en mí, hacerle sus ofrecimientos como viene donde nosotros, hacernos sus ofrecimientos, y él conoce cuál es tu debilidad y mi debilidad y por ahí se mete, y es saber que Jesús físicamente tenía hambre dijo, mire, tú eres hijo de Dios en esa tierra mire, mire, me dijo la palabra, y Jesús le dijo, mire, ahí comenzó la lucha Jesús le dijo que, lo que no nosotros podemos decir, no sólo de pantilidad en hombres Aleluya, dice que lo llevó a un monte muy alto, y le mostró todos los rendos del monte y le dijo, esto te doy porque esto me lo dieron a mí sabe usted que cuando Dios creó al hombre, Dios le dio la tierra y le dijo, sojuzcadla eh, dominar todo, los peces, los animales, todo, se lo dio al hombre el hombre, el hombre cuando cayó de la casa de Dios, que le falló a Dios, le entregó todo eso a Satanás y ahora Satanás viene y le dice a Jesús, mira, todo esto me lo dieron a mí y si tú postrándome una dama, yo te lo entrego a mí pero no tuvo victoria, dice que lo llevó al náculo del templo y le dice, mira, échate abajo porque a los sangres mandará, mire, Jesús los echó fuera, apártate de mí, Satanás, Señorito Aleluya, eso es un ejemplo bíblico, cuando el enemigo viene con ofertas, con ofertas, hermanos nunca podemos entretener la oferta del enemigo, nunca podemos entretener las ideas que se han dado de nosotros tenemos que rechazar las de inmediato, para así obtener la victoria y poder seguir caminando en los caminos del Señor vamos a ver, vamos a conseguir algo que traigo aquí y para eso, le traigo aquí porque nadie puede poner otro fundamento ¿quién es el fundamento? Cristo entonces, hoy mucha gente ha tratado de tener otros fundamentos, otras ideas y han convencido a millones y otros creen que ese es el fundamento vemos los islámicos que tienen millones de seguidores y el fundamento de ellos es Mahoma que murió y se quedó tirado allá y los de Buda, el fundamento de ellos es Buda pero Buda no diría ese que no tiraba allá y todos esos grandes líderes que levantaron esa creta de religiones que hoy aparentemente prevalecen todos ellos quedaron tirados y tengo que ir una vez al año a ver la tumba allí pero no a tumba así a ver los restos de aquel que murió porque ese es su líder es una fe muerta porque la fe que nosotros profesamos es la fe viva porque nuestro Redentor es la fe muerta la muerte entonces, ¿dónde están tus fundamentos? gracias Padre mío mire, nosotros somos usted que me oye yo no estoy hablando de este edificio hablo de la iglesia del Dios viviente columna y para muerte de la verdad de la verdad Primero de Corintios yo tengo una palabra escrita ya aquí Primero de Corintios 3 del 10 y 11 dice conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada yo como pedido arquitecto puse el fundamento y otro que edifica encima o sobre pero cada uno mire como sobre edifica mire hermana eso es para nosotros como pastores miremos como sobre edificamos en el fundamento que es Cristo Aleluya porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto el cual es Jesucristo Aleluya cuando usted viene a traer a la iglesia cuando en su iglesia usted no tenga su iglesia para entretenerla esto no es un lugar que hay entretenimiento y si tenemos, podemos traer eso para que los niños después del culto se entretengan así usted puede tener lo que nosotros llamamos un gueto gueto donde los hermanos vienen con otros y eso es muy bueno pero este momento que es el momento de adoración usted viene a cantar al Señor y a escuchar la palabra de Dios Aleluya es la que nos edifica mire la estructura por arriba mire voy a observar este edificio en una ocasión yo vine aquí y habían hecho no se por aquí cerca no se si lo acuerdan y estaba caído ajá el barro se había desecho veis que está en el otro otro fundamento y por eso se cayó mire la estructura por arriba del nivel del suelo de un edificio es de suma importancia pero la pregunta se da siempre respecto al fundamento del edificio no importa la prontitud y la destreza con que se construya o lo grandioso que el arquitecto o constructor sería un mes si los cimientos del edificio son si los cimientos del edificio no es sencillo ya el edificio estuviese cayéndose cayéndose si hoy vemos un edificio bien fundado es porque hubo un buen fundamento y estoy hablando de el fundamento de la iglesia de Jesucristo Aleluya esto es aun mas cierto respecto a nuestra casa espiritual nosotros como individuos como creyentes como testigos como nacidos de nuevo discípulos de Cristo mire el proceso nacidos de nuevo discípulos de Cristo seguidores de Jesucristo testigos de Jesucristo hasta que el vive ese es el trabajo de cada de cada creyente Aleluya Aleluya ahí el fundamento es la importancia crítica en estos versículos hay cuatro verdades importante las cuales quiero resaltar de cuatro verdades a veces nosotros leemos la lectura bíblica y los santos orgánicos ahí hay cuatro verdades que yo quiero que usted entienda de cuatro verdades